Cargado a pie de la barra Corazón lo dejaste sangrando Y es el precio que ahora estoy pagando Por no haber tenido yo nada que darse Tú buscabas dinero y riquezas Con mi pobre amor no te conformaste Te orgulleces porque eres bonita Y con tu belleza tu orgullo se crece Pero el sol se alastra mayor Una triste nube no desaparece Por eso aquí sigo en la barra Tomando las copas de tragos amargos Con mis ojos nublado de llanto Mis labios tu nombre siguen pronunciando Te orgulleces porque eres bonita Y con tu belleza tu orgullo se crece Pero el sol siendo un astro mayor Una triste nube no desaparece No merece Y con tu belleza tu orgullo se crece Por eso aquí sigo en la barra Y con tu belleza tu orgullo se crece Por eso aquí sigo en la barra Y con tu belleza tu orgullo se crece Gracias por ver el video.